¡Qué extraño! ¡Fernanda Ostos, mi juego favorito! ¡Bravo! ¡Qué amables, gracias! De nuevo intento ganar Pongo mi vida en tus manos por si quieres cambiar ¡Qué fácil es engañar! Mueves tus cartas tan rápido y me cuesta pensar Tras esa cortina de humo que sabe mal Se va quemando mi voluntad Me mientes, me usas, me robas mi libertad Se va pagando mi dignidad Y pierdo una vez más mi juego favorito Me falla la estrategia y tú sales invicto Dicen que para encontrar al príncipe azul Hay que besar más a vos igualitos que tú Si te pudiera borrar Esa sonrisa que dicta mi sentencia final Eres mi diablo guardián Y yo la tonta que nunca te ha podido salvar Tras esa cortina de humo que sabe mal Se va quemando mi voluntad Se va quemando mi voluntad Me mientes, me usas, me robas mi libertad Dicen que para encontrar al príncipe azul Hay que besar más a vos igualitos que tú Y pierdo una vez más mi juego favorito Me falla la estrategia y tú sales invicto Dicen que para encontrar al príncipe azul Hay que besar más a vos igualitos que tú Y yo la tonta que tú